Decían, ay, cómo se escapó, qué bárbara, ay, si la bardita era de este tamaño, ay, si, o sea, burla tras burla tras burla, el gordo de Molina disfrazándose de mí, rodando ahí en el club de golf, o sea, fue denigrante, muy denigrante, y yo decía, ¿cómo voy a salir de esto? Ay, me dio el, otra vez, el acordarme de eso, de cómo, cómo me juzgaban, cómo, cómo se burlaban del momento más horrible de mi vida, yo le decía, es que, ¿por qué se burlan de ese momento? Para mí no saben lo difícil que fue decir, así me voy, y dejo todas mis propiedades, todos mis, mis juegos, todos mis premios, todo, pero me llevo lo más preciado, que son mis hijos, y mi niñito es de siete días de nacido. ¿Siete días? ¿Siete días?